Y gozaré de tus besos, me perderé en tus brazos, ya sí tendré tu cuerpo prohibido a mis manos. Tengo que amar y gozaré de tus besos, me perderé en tus brazos, ya sí tendré tu cuerpo prohibido a mis manos. Te gozaré en silencio, cuando ya se haya sido, nadie sabrá que vivo, por este amor lo olvido. ¿Estás enamorado de Yara? Tú sí que te has enamorado de ella, ¿verdad? Te hice una pregunta. Hay preguntas a las que a veces uno no quisiera responder. Ni siquiera cuando se habla entre amigos. Por eso mismo. Eso quiere decir que sí la amas. Quiere decir que estoy orgulloso de ella, que la siento como mi obra. Sí, alguna vez he pensado que sería muy hermoso que fuera mi esposa. Yo sí la quiero de veras, Mauricio. Por favor, estás encaprichado. Se te ha resistido y sucede lo mismo que con Leticia. Creo que te casaste con ella porque no la podías conseguir de otro modo. No, te estoy diciendo la verdad. Estoy enamorado, Mauricio. Y tan es así, que sería capaz de darle mi nombre a pesar de que va a tener un hijo de Eladio. Eso tú lo sabes también, ¿no es cierto? Sí. Sé que ella va a tener un hijo de ese hombre. Sé también que... ella está enamorada de él. Eso no es verdad, Mauricio. Lo de ella sí que es un capricho. Está picada en su amor propio porque anda con Leticia. Pero debería de olvidar el asunto y casarse conmigo. Bueno, ¿y por qué me dices eso a mí? ¡Convéncela a ella! Te quiero que tú... Tú, Mauricio... Tú influyes mucho en Yara. A ella le conviene casarse conmigo. Y si tú se lo dijeras... No. No. No lo haré. ¿Sabes por qué? Porque quiero esperar a que nazca su niño. Quiero esperar a que se le pase ese capricho por Eladio. Y quiero esperar también a que tú desaparezcas de su vida... para ver si después me caso con ella. Y me lo dices con esa tranquilidad. Estoy hablando con el corazón en la mano. Somos amigos y creo que es lo más honesto. Esperaré. Tengo tiempo. Paciencia. Además, mientras te diviertes con Rosy... No. Eso no es cierto, Yara. ¿Vas a tener un hijo de Andrés? ¿Te extraña? ¿Por qué? Esta es mi casa, Yara. ¡Fuera de aquí! No, no, no. No, perdóname, Leticia. Pero no, es tu casa. Es la mía. No vengo a verte a ti, sino Enrique. Para ultimar unos detalles... porque voy a... casarme con Andrés. Nunca me quisiste, ¿verdad, Yara? Dímelo ahora, nunca me quisiste. Vámonos, Eladio, por favor. No quiero hacerte aquí una escena. Me parece que te estás portando como un pobre tonto. Pero yo no lo soy. ¿Nos vamos? Yara. Te pregunté algo, Yara. Eladio, por favor. Sí, nos vamos. Y que seas muy feliz, Yara. Has conseguido todo lo que querías, ¿verdad? Dinero. Fama. Aún el apellido de Andrés. Pero lo que nunca tendrás... es el amor de Eladio. ya no eres mi esposa. Pero tampoco lo serás de ese. Sí. De él, no. Nunca. ¿Me lo dices tú? No creas que no me duele. Rosy, por favor. Yo no. Yo no he hecho nada para que... además no creo que me ame. Él ni siquiera con Liseta, la que quiso tanto. Se casó, ¿no? Yo lo que necesito es un padre para el hijo que espero. Serviría de algo que yo me alejara de Mauricio. ¿No preferirías casarte con él? No. No. No, ni él me ha ofrecido matrimonio, ni yo me casaría. Porque también estás tú de por medio. Lo quieres, ¿verdad? Sí. Mucho. En ese caso, piensa que tarde o temprano tú serás su esposa. Porque él tendrá que reconocer que eres una buena mujer. Yara. Entonces, dile a Eladio lo de su hijo. Yara, prevenida. Ya voy. Ya no. Me casaré con Andrés. Eladio nunca lo sabrá. Leticia. Me duele mucho no poder hacerte feliz. Pero... Pero no está en mi mano, Leticia. De veras. Te pido tampoco, Eladio. Solo que... Solo que me dejes estar junto a ti. Y el no sentir que te he perdido a ti. Definitivamente. Es que... Es que eres lo más importante en mi vida. ¿Qué vida llevaríamos después de esto, Leticia? Después de que tú y yo... De que los dos nos hemos dado cuenta de que... De que yo sigo enamorado de Yara. Ella se casará con otro. Sí, Eladio. Tal vez con el tiempo tú consigas olvidarla y... ¿Y te quedarías conmigo? ¿A pesar de que yo no te puedo ofrecer nada? ¿Me ofrecerías tu compañía? Que ya es demasiado. Eladio. ¿Es que...? Eladio, por favor. No me rechaces. Tal vez alguna vez he sido mala, he... He sido injusta, he sido egoísta, pero... Pero ahora mi madre en un sanatorio y yo sin dinero... Y sin ti. Más que nada. Sin ti. Pobrecita. Merecías más que este hombre que no... Que no puede darte lo que quieres. Yo haré que me quieras un poco, Eladio. Por favor. Por favor, no me separes de ti. A ver, ve acá atrás. ¿No está bien? Bebé, hija. Mi chavara. Oye, estás muy elegante, te porocha. Ah, claro. Es porque ya regresó del cachete, ¿verdad? Para ti sí valen las cosas. No, al contrario. Le quiero dar en la cabeza. Me está ayudando Nachito. Ahorita nos vamos al Garibaldi para darle celos y desquitarme de él. Dichosa, tú que puedes hacerlo. Lo mío con Eladio ya es imposible. ¿Sabes qué? Él sigue con Leticia. No la mueles. Pero córrele, ya tienes que salir. Óyeme, nos vemos luego. Nomás vengo a decirte que voy a llegar un poquito tarde. Nacho, me está esperando. Cómo no. Si nos vemos aquí, nos vemos pues al departamento. Sí. Ya voy. ¿A qué hora te olvidaba de la señorita ya? ¿Usted no la andaba buscando el otro día allá por los estudios de la televisión? Sí, sí. Es urgente. Pues ahí está su camerino. Pásenle, siéntese. Cuando termine la puede recibir. Pase. Sí, sí, sí. Pase, señora. Pase, con confianza. Pase. Ay, envidioso. Me dicen que anda todo el mundo criticando. Que te ame tanto y que tú me ames de verdad. Que se la pasan todo el día murmurando. Que en poco tiempo tú me vas a abandonar. ¿Qué, nena? Perdónenme, por favor. Pero es que acaba de llegar mi madre. Mi madre, mi madre, la que adoro. A la que quiero con toda mi alma. Y a la que no había visto en mucho tiempo. Oh, yo. ¿Qué? Ay, no. Ay, no. Yo le toco ahora. Tú no tienes vergüenza de mí, Yarita. Ay, no tienes vergüenza de mi amor. Güey, tú sí. Sigue queriéndonos a mí y a mí. Pero es... Otra vez mil perdones. Tal vez esto no debería serlo. Pero quiero compartir con ustedes la dicha tan grande de tener conmigo otra vez a la mujer que me dio la vida. Ella es mi madre. De la que siempre he estado orgullosa. Y ahora lo estoy aún más. Muchachos, pasé con la música. No chile porque no va a poder cantar. Me dicen que anda todo el mundo. Que se la pasan todo el día murmurando. Que en poco tiempo tú me vas a abandonar. Tienen envidia de que te ame y te ame tanto. De que mi vida, si la quieres, te la doy. Venga, papá, tienes con tu secreto. ¿Qué no es aquel? Ay, si ahí está Y tiene una cara No te lo quería decir Pero desde que llegamos yo lo vi Parece que está enojado, ¿verdad? Vamos a ponernos amorosos Para que se lo lleve todos los diablos del infierno Ya trata de andar por allá con sus chavas Pero que sepa que también me sobran galanes también aquí Y galanes de categoría como usted Lo que me preocupa es que me vaya a dar una entrada de golpes Se me hace que ahí viene, para acá Calma, 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 calma Vámonos de aquí Calma, calma Ay Aquí hay una cantidad de moscos Más bien dicho, moscones Que nomás anda zumbando y molestando a la gente Ay, que no los oyes, Nachito, por ahí No les hagas caso Son lo que dices Moscones Más bien, sopilotes No se hagan, no se hagan Aquí estoy, aquí estoy Ya se dieron cuenta que aquí estoy, aquí estoy Y tú ahorita mismo te vas conmigo Eres una casquibana desvergonzada ¿Y ahora tú qué traes? A ti ni te conozco ¿De dónde saliste, hermanito? ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? ¿De dónde? Se me hace que todavía no he salido Todavía me tienes en tu corazón Órale, vente para acá que quiero hablar contigo Óigame, la señorita está conmigo, ¿eh? No la moleste La señorita, la señorita es mi prometida Y tiene unos asuntos que arreglar, joven Yo no soy la prometida de sinvergüenzas Que nomás anda engañándome Ay, últimamente, Nachito Lo que tenemos que hacer es irnos a un sitio así de categoría ¿Qué? A un lugar donde anden mariachis de mala muerte como este Monestando nada más a gente interesante como nosotros ¿Un mariachis de mala muerte? ¿Mariachis de mala muerte? Habrán saber que en Estados Unidos Estos mariachis de mala muerte Teníamos un cartel que nos pedían en todas partes Y ganando en dólares, ¿eh? Y la gente nos aplaude a rabiar Y nos quiere Y dice que somos la Meritita Lama Lama del pueblo mexicano Para que te lo sepas Pues para que te lo sepas Ya no me interesa nada de ti Machito Es rico Es amigo del arquitecto Chávez Morán Y dice que Yara y yo Somos importantes Ya dejamos de pensar en pelados Como el adiós y como tú ¿Pelados? Ay, sí Vámonos ¿No me dices que soy un pelado? Ay, sí, Machito, Machito, sí No más porque traes tu piel de ardilla ¿Ya te sientes mucho? Sí, sí, mira, no más Muy importantes, muy importantes Por eso me das tu espalda ¡Coqueta! Bueno, bueno, bueno ¿Qué, qué, qué? Ya piensa que tú ya no quieres nada conmigo Tú reniegas de mí No, yo no Sí, mira, allá leyeron lo que tú dijiste Lo que me pusieron en el periódico Yo no te quería comprometer, mamá Es que me acusaban de haber tratado de matar a Andrés Yo no te quería comprometer Yo nunca he renegado de ti, mamá ¿Qué, tú, qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso de mi padre? Te me dijiste que me buscabas para decirme algo No te voy a buscarse de abrazar Parece mentira tener que ir conmigo Ay, Yari A mí también, Yari Ay Más que yo te ve tan así como Como legante Así como, como más chulita, chulita, Yari Chulita Y yo pienso que tú Me quieres como antes allá en la selva No, 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 no Ay, Yari Ahora, ahora necesito Que ayudes a los dos, pues A tu papá y a mí Porque Él piensa que tú es buena Y él está muy, 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 muy enfermo ¿Mi padre? ¿Sí? Siempre me dijiste que había muerto Ay, Yari Yo tiene que contar muchas cosas Me daba vergüenza, pues Tener una hija Sin Padre Y luego, pero Bueno, yo, yo quiero que tú lo veas Conozco Sí, pues Pero Más mejor será que tú lo veas Para Darte así, pues, sorpresa Porque A la mejor ahora que ve que Es la misma de antes Hasta te va a gustar saber, pues, que Eres su hija de él ¿Y que ya se arrepentiste de haberle dado celos a tu novio? No Lo que pasa Es que me pasa que yo Cuando me pasa Lo que yo Pensé que me iba a dar harto gusto Y me pasa Lo que pasa Es que Es que Ya pasa de lo que pasa ¿Qué te pasa? Que yo quiero a galletes Con toda mi alma Porque aparte de eso Es el último Banco que puedo agarrar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué usted se casaría conmigo, Nachito? No, no, no No, no No es para tanto No es para tanto Yo soy un solterón igual que Mauricio Nos gusta divertirnos Pero de ahí no pasa la cosa, ¿eh? ¿Y ahora qué voy a hacer? Se quedó bien convencido De que yo lo amaste Y de que usted me ama a mí Y que de Los dos nos amamos mucho Si sabe que él te quiere a ti Dile que tú lo quieres Y los dos se querrán Y asunto arreglado, ¿ya? No, este arroz ya se coció Más bien ya se quemó Porque ahora va a estar toditito Adolorido igual que yo Y ninguno de los dos Nos vamos a buscar la cara Porque ambos a la par Somos muy orgullosos Mira, yo me pasé a secundarte Porque pensé que te ayudaba Si vas a seguir sufriendo por él Búscalo de una vez ¿No? Que estás verdaderamente apenada Es que es muy feo Andar enferma de amores Búscalo Ve a verlo Dile la verdad Si quieres Que hable conmigo Y se convencerá De que no tenemos nada ¿Quieres? No No, eso sí que no Usted me dio harta categoría Y ahora me muero en la raya Y si él se busca una güera Ni modo que se vaya con ella Mejor morir Con honor Que vivir toda el aborto va Ay, vámonos, mi amor Vamos, Nachito Por favor Ya no aguanto No te caigas No te caigas No te caigas No te dé miedo Don Felipe Don Felipe, usted es mi padre Don Felipe Papá Te quise tanto Sin saberlo ¿Verdad que estás contento? Ahora estamos juntos Y no nos separaremos Nunca más ¿Verdad que estás feliz Igual que yo, papá? Perdón 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 No, no digas eso Todos cometemos errores Tenemos mucho De que arrepentirnos Mi madre vivió Juntándome la verdad Pensando que yo iba A juzgarla mal ¿Ustedes han creído También alguna vez Que yo no he seguido El camino que debía? Ya Ya Ahora mismo Ahora tengo que decirles Que voy a tener un hijo ¿Verdad que sabrán Perdonarme? ¿Verdad que me ayudará? Ya Juntos los recibiremos Adelante Siempre Ahora sí Juntos todos Ahora sí Todos Y ahí está Mija Mi hija Mi hija Tu hija Para ayudarte Para protegerte Y para hacer de ti Un hombre sano Que habrá de recuperar Todo lo suyo Porque yo te juro Que tarde o temprano Tú serás En los que ve antes Y yo lo conseguiré Pero ya Ya vamos Porque Tenemos que llevarte A un hospital Sí Vamos Yo te ayudo mamá Ya te cuida Te cuida Está bien Eso Fui por ti A ti Me dijeron que había salido Después te estuve esperando aquí Van a ser las seis de la madrugada Andrés Esta noche me ha ocurrido algo maravilloso ¿Has vuelto con el adiós? No, eso no Pero ha sucedido algo Que me ha limpiado De tantos rencores Perdóname Andrés Quería utilizarte Necesitaba de ti Para darle celos Y hacerle creer Que me casaba contigo Puedes hacerlo Puedes ser mi esposa Cuando quieras Lo he aceptado todo Yara No Ahora no No quiero hacer infeliz A nadie Y tú lo serías conmigo Porque Siempre estaré enamorada del adiós Yara Por favor Dame una oportunidad Te doy la oportunidad De alejarte de mí Estaba tan amargada Que te hubiera utilizado Solamente para vengarme Ahora no Porque la dicha De tener a mis padres conmigo Lo borrará todo Y solo viviré para ellos Y el hijo que espero Una oportunidad, Yara Una tan solo Por favor Olvídame Andrés Lo tuyo puede ser Un capricho Es que Te amo Ojalá hubieras dicho eso Hace mucho tiempo Ahora ya todo es inútil Lo entiendes, ¿verdad? No Y seguiré cerca de ti siempre Hasta que consiga que seas mía Pero Pero eso será porque Habré sabido ganarme tu amor Muchas gracias, Mauricio De veras te agradezco mucho Que me hayas dado esa oportunidad De trabajar en tus revistas Pero Siempre no la voy a necesitar ¿Por qué? ¿O por qué me voy fuera de México otra vez? Con el hombre a quien amo ¿Y Chiara? ¿Qué hay? Espera Permítame ahora contestar Eladio Ay, ¿para qué? Mira, tenemos mucha prisa Entonces el día tengo que pasar A la sanatoria A despedirme de mi mamá Por favor, Eladio Vámonos, ¿sí? Bueno, está bien Te contesta tu cachete, ¿sí? Bueno Sí, ¿sí? Bueno ¿Este Eladio? En este momento acabas de salir Para el aeropuerto ¿Quién habla? El Rigoberto ¿Qué? ¿Eres tú, Chiara? Sí, cachetes, ¿cómo estás? Tengo que verlo ¿Se van a Estados Unidos otra vez? Pues sí, pero Mira, si tanto te urge Vete enseguida al puerto aéreo Ahí podrás hablar con él Al puerto aéreo Está bien Si lo ves antes de que yo llegue Diré que es urgente que le diga algo Poco a poco Hasta que un día Quieras quedarte Entre mis brazos Para entregarme de tu tiempo Lo mejor Poco a poco Tendrán motivo Para ti mis esperanzas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!